Potencia de un número positivo Chorrada, 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2 que es 8 Siempre va a ser positiva, ¿vale? El problema es cuando tengo que hacer la potencia de un número negativo ¿Cuánto es? Menos 2 elevado a 2 ¿Y cuánto es? Menos 2 elevado a 3 La potencia es multiplicar el número por sí mismo tantas veces como dice el exponente Esto sería menos 2 por menos 2 Y esto sería menos 2 por menos 2 por menos 2 Menos por menos, más 2 por 2, 4, esto es positivo Y aquí menos por menos Por menos Menos 8 Si el exponente es par Siempre va a haber un número par de números Y cada menos se va a ir con otro menos Y te va a dar positivo Pero si el exponente es impar Te vas a quedar con un menos colgando Entonces, la regla es En general Un número negativo elevado a n Si n es par Si n es par Siempre queda positivo Y si n es impar Siempre se puede quitar el paréntesis y poner un menos delante Porque siempre te queda un menos colgando ¿Ahora lo ha entendido o no? Vamos a ver si es verdad ¿Cuánto es? Menos 3 elevado a 2 ¿Cuánto es? ¿Y menos 3 elevado a 3? Menos 18 Menos 18 ¿Te puedes concentrar, Susana, por favor? 18, ¿no? 17 Esta la ha pillado No, estaba mirando para la puerta No sé, tú sabrás Bien 27 Me pongo colorada Cuando me mi Me pongo colorada Cuando me mi Me pongo colorada Es Burka Te voy a tener que comprar Al final Al final te voy a tener que comprar En Burka Y ahora te has enterado ¿Y por qué en el instituto no te enteraba? Si te ha explicado lo mismo O mejor Igual que yo O mejor Yo creo que tú tienes una Un prejuicio Con los profesores del instituto Yo creo que tú piensas Que no te vas a enterar Y por eso no te enteras Yo pienso ¿Tengo razón o no? ¿No? Bueno Ya está ¿Y lo de al raíz ¿Te has enterado o no? Sí Vale